Anion Haseyo hola a todos bienvenidos a mi canal BTS, K-Pop and More. Hoy vamos a hablar de un grupo de K-Pop que muchos conoceréis, ya que su fama crece cada día más que se llama Stray Kids. Así que comencemos. Stray Kids. Stray Kids es un grupo surcoreano, integrado por 8 integrantes. Aunque antes eran 9, pero por la marcha de Bujin fueron 8, 6 coreanos y 2 australianos llamados. Bang Chan, Linow, Chang Bin, Yun Jin, An, Félix, Seung Min y A-In. Este grupo es el único grupo donde el líder no es coreano. Ya que Bang Chan siendo australiano, es el líder de Stray Kids. Stray Kids cuando debutaron tenían edades comprendidas entre 17 y 21 años, eran uno de los grupos más jóvenes. Aunque esto cambió con la llegada de TXT y en Aipen a Big Hit Music. Ya que ahora ellos son los grupos más jóvenes. Sus canciones tienen tanto partes vocales, como raps, como cualquier grupo de K-Pop. Aunque Bujin fue uno de los integrantes al inicio. La canción miró que fue la que los llevó a la fama. Bujin aunque estaba en la agencia, él no aparece ni en el MV, ni en el Live y tampoco en la Dance Practice. Muchos integrantes tuvieron looks diferentes, pero el look más interesante, fue el de Eun Jin, primer idol coreano que se dejó el pelo largo. Ahora tú dime quién es tu vayas en Stray Kids. ¿Es alguien coreano o alguien australiano? ¿Prefieres Stray Kids con 8 o con 9 integrantes? ¿Cómo te parece más guapo Eun Jin con el pelo corto o con el pelo largo? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí me despido. Anion. 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 Gracias por ver el video.